La ratoncita símida A la ratoncita Xochitl todo le daba pena Si alguien llegaba de visita a su casa Le daba vergüenza saludar y corría a esconderse En la escuela Xochitl escogía para sentarse en el último lugar de la última fila Ella pensaba, aquí no me verán y así no tendré que hablar con nadie Sus papás se ocupaban porque siempre estaba sola ¿Por qué no te haces amiga de tus compañeros? Preguntó una vez tu mamá Me da miedo, es muy difícil, contestó Xochitl Haz el intento En realidad es más sencillo que el de lo que piensas Xochitl se quedó callada Un día cuando el maestro preguntó a quién le gustó Gustaría escribir su nombre en el pizarro Alguien levantó la mano Xochitl quería hacerlo pero le dio tanto miedo que decidió no moverse Mejor mañana pensó Al día siguiente el maestro pidió que alguien pasara al pizarro Xochitl Levantó la mano pero tan poquito que el maestro no la vio Y escogió a otro alugio cuando todos salían al recreo Se formaron pequeños grupos de amigos para platicar o jugar Pero Xochitl se apartaba de todos mientras pensaba Así es mejor Así es mejor Nadie necesita Cierta vez Xochitl sintió muchas ganas de platicar con alguien Y se acercó a la cabrita Lupe Hola 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 Le dijo Pero en voz muy baja Que la cabrita no pudo escuchar Hola Repitió Xochitl pero Su volumen de voz todavía débil Y la cabrita Lupe siguió su camino Y sin voltear a Xochitl se sintió triste por no haber hablado más fuerte A la mañana siguiente decidió saludar con más fuerza Hola Le gritó al zapito Sergio El pobre sapo brincó ajustado con el grito y dejó caer sus hilos Xochitl le pidió una disculpa y pensó que ya nunca intentaría hacer amiga de nadie Un día el maestro preguntó ¿Quién sabe escribir? Sí Buá Buá Varios alumnos pasaron una pizarra Pero ninguno pudo escribir bien la palabra De pronto Xochitl se levantó y dijo Yo sé escribirla Lo hizo bien y todos en clase la felicitaron A la salida el búho Quique le preguntó ¿Tú podrás enseñarme a escribir? Seguro Respondió Xochitl Venir ¿Quieres venir a mi casa? El búho contestó Que sí Y fueron juntos Platicando cuando llegaron a la casa Xochitl Que sentó a Xochitl con su mamá Seguramente tú eres amigo de Xochitl Dijo ella Y luego los Xochitl Vio una rebanada de pastel así Muy contento Xochitl Y Xochitl se sentaron a estudiar Xochitl ya tenía un amigo Xochitl Xochitl Y Y Y Y Y Y